La selección genética, la inseminación artificial, la transferencia embrionaria, el sexado de semen, la clonación y hasta la transgénesis, son nuevas tecnologías que permiten evolucionar los rodeos argentinos y sobre todo mejorar la eficiencia productiva. A continuación en AgroTV, un especialista como Sergio Marcantonio detalla cómo han evolucionado todas estas tecnologías y cómo están hoy mejorando, no sólo los rodeos, sino también su utilización. Durante los últimos 50 años ha habido un importante desarrollo de herramientas biotecnológicas vinculadas a la producción animal. Sergio Marcantonio explica cómo ha sido el derrotero de las biotecnologías a las que considera autopistas de genes porque permiten aumentar la velocidad y la accesibilidad. El gran avance de las biotecnologías que llamamos a todo proceso productivo en el cual se manipulan organismos vivos o procesos biológicos, el gran avance ha sido paralelo. Por un lado, la evolución de una técnica como es la inseminación artificial, que es una técnica que tiene probablemente más de 100 años, pero que en los últimos 25 o 30 años sufrió una transformación enorme de la mano del avance de los conocimientos en la fisiología de la reproducción. Originalmente se inseminaba convencionalmente sobre la base de detección de celo, es decir, una hembra que era vista en celo se inseminaba. En los últimos 30 años, gracias al avance del conocimiento, se han podido hacer tratamientos hormonales que han posibilitado manejar las ovulaciones y hoy por hoy, por ejemplo, inseminar un rodeo completo por ahí 300, 400 animales en un día. Es decir, que en los últimos años, por un lado, una vieja biotecnología ha sufrido una transformación, se ha reinventado de alguna manera. Esta biotecnología de primera generación tuvo varios escalones en el desarrollo. Primero, pasar de semen fresco, semen recién obtenido del reproductor y usado, a la posibilidad de congelarlo. Y como te decía, en los últimos 30 años, la posibilidad de asociar la inseminación con el control de la ovulación. Pero paralelo a este avance, también se generaron biotecnologías segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Probablemente muchos conozcan la transferencia de embriones, una tecnología que por allí surgió por la década del 70 más fuertemente, pero que fue creciendo año a año. La posibilidad de obtener una gran cantidad de crías de una hembra de alto valor genético. En lugar de que esa vaca pueda tener un ternero en el año, por ahí puede tener 10, 12 terneros por año. ¿Y cuáles fueron las biotecnologías que se introdujeron en los años 80 y que ayudaron a mejorar la eficiencia, por ejemplo, en los tambos? La posibilidad de sexar el embrión, es decir, de saber de antemano si ese embrioncito va a ser macho o hembra. Y la posibilidad de sexar semen. Por allá, por fines de los 90, empezó a usarse comercialmente el semen sexado. Esto es la posibilidad de hoy saber que cuando uno insemina con determinada pajuela, tiene un 90% más de certeza de que sea macho o hembra el ternero que va a generar. Paralelo a esto, la producción de embriones in vitro, así como el bebé de probeta, es decir, la producción, obteniendo ovocitos, óvulos, ya sea por aspiración de un animal vivo o extrayéndolos de ovarios de frigorífico, de animales faenados, y fertilizarlos en el laboratorio. De estos son, número uno, lejos los brasileños. Los brasileños producen más embriones in vitro que el resto del mundo. ¿Para qué se utiliza en la producción ganadera y cómo podríamos llegar a definir a la clonación y la transgénesis? La clonación es la posibilidad de producir un individuo idéntico. Es como una fotocopia de un individuo, de un reproductor de alto valor, obtener otro idéntico. Eso es gracias también a tomar algunas células del individuo original y hacer como en el túnel del tiempo volver hacia atrás y generar un individuo idéntico. Y la transgénesis es un proceso que implica producir en el nuevo individuo manipulación genética e incorporarle genes para que pueda obtenerse de ese individuo características diferentes. Por ejemplo, que una especie o un individuo puntual sea resistente a una enfermedad propia de esa especie. Las biotecnologías tienen un límite muy difícil de ver entre la realidad y la ciencia ficción. Muchas de las cuestiones que hoy uno está hablando como ciertas parecían producto de la imaginación y que nunca iban a ser alcanzadas. Y con seguridad, estas biotecnologías que hoy nos cuestan creer, en el futuro van a ser moneda corriente. El médico veterinario expone cómo se han ido adoptando las diferentes biotecnologías y cuál ha sido el impacto según los diferentes sectores de la cadena. No cabe duda que la clonación y la transgénesis solamente puede estar limitada a ganado de elite, ganado de alto valor genético. En tanto, la transferencia embrionaria, si querés, es una biotecnología que puede hacer pie en alguna medida en un rodeo comercial, pero sin lugar a duda la biotecnología más transversal o la que permite ser aplicada y con mayor potencial es la inseminación artificial. Es decir, a pesar de ser la biotecnología más elemental, más básica, por su potencial de masividad es la que mayor impacto tiene en el mejoramiento genético. Es fantástica la evolución. Bueno, nosotros presentamos información de que en el 2001 probablemente se inseminaban alrededor de 800.000 o un millón de cabezas para carne y de ese millón, por poner un número redondo, probablemente 100.000 eran inseminadas a tiempo fijo, o sea, un 10%. Hoy por hoy estamos inseminando el doble, prácticamente 2 millones de cabezas para carne y muy cerca del 100%, por no poner el 100%, digamos, arriba del 90%, son inseminadas a tiempo fijo. Hoy por hoy, si bien existe todavía en rodeos de cría la inseminación convencional con detección de celos, la forma impuesta de inseminar es con el control de la ovulación, o sea, a tiempo fijo. ¿Y cuál es el beneficio del uso de estas herramientas y tecnologías en la eficiencia productiva y sobre todo en la rentabilidad? Los beneficios, por ejemplo, de utilizar una inseminación a tiempo fijo respecto a la productividad, esto expresado, por ejemplo, en el peso al destete, ronda el 20%. Es decir, si uno compara un ternero destetado logrado por servicio natural respecto de un ternero destetado logrado por inseminación de ese mismo rodeo, con la misma calidad de vientre, la mejora en los kilos de destete ronda el 20%, ronda los 30 kilos a favor del ternero nacido por inseminación. Ahora, esos 30 kilos promedio no solo son un componente genético, es decir, esa diferencia no solo está dada por la superioridad genética del hijo de inseminación, sino que el hecho de haber recibido un tratamiento para lograr la IATF tiene un impacto reproductivo propiamente dicho. Esto quiere decir que nosotros logramos con una IATF una preñez promedio del 50% en el primer día del servicio, con lo cual hay una mayor concentración de las pariciones de cabeza, o sea, y no solo de cabeza, sino de la primera semana de parición. Podemos hablar de 30 kilos en favor de los hijos nacidos por inseminación, o sea, probablemente esos 30 kilos de mejora terminan expresándose en 15 kilos promedio, porque va a haber la mitad que va a lograr los 30 kilos y la otra mitad que no los va a lograr, entonces el promedio va a ser de 15 kilos. Aún así, ese beneficio es muy grande y compensa los costos de la IATF. Marc Antonio advierte que los consumidores no deben temer el avance de las biotecnologías que permiten mejorar la producción de carne. Que el consumidor entienda que estas biotecnologías son absolutamente seguras respecto de la calidad del producto. Son productos inocuos, no generan ningún problema desde el punto de vista de la salud humana. No cabe duda que estas biotecnologías tienen un impacto en la productividad y cuando uno tiene un impacto positivo en la productividad, no solo va a tener un impacto positivo en el bolsillo del productor, sino también va a tener un impacto positivo ya desde lo social en lo que se refiere a la producción de alimentos y en lo que se refiere a cubrir justamente el déficit de alimentos, ya no solo pensando en nuestro país, sino en el planeta, donde cada vez la población va aumentando y donde cada vez los requerimientos de alimentos son mayores. Entonces, estas biotecnologías, evidentemente, en su medida, van a poder ser elementos o ejes para mejorar la productividad de alimentos, en este caso de productos de origen animal. ¡Gracias! ¡Gracias!